Muy buenos días todavía aquí en Chilpancingo. Se acaba del anuncio del patronato que se invita por ser el evento. En los detalles, platíquenos qué significa para Chilpancingo usted como originaria de aquí y de cultura estos eventos. Mira, lo que significa son muchos años. Es una tradición ancestral con mucho tiempo y nosotros consideramos que aunque sea de manera austera, Chilpancingo no puede perder su tradición, que es la feria de esa manera. Entonces, más que nada, por eso se están haciendo algunos esfuerzos presupuestales para poder realizar este tema. Pues es algo muy bello porque este esfuerzo que se está haciendo, vamos a decir, como le decían al patronato, Chilpancingo está de pie, su infraestructura está entera. Desgraciadamente la zona conurbada, que es grande, fue afectada. Y sobre todo, pues todos los municipios que tiene lo que es el Chilpancingo, son muchos. Entonces, están haciendo un gran esfuerzo para hacer una afectación. Pero la ciudad sigue trabajando, su patronato sigue trabajando, las oficinas, todos siguen trabajando. Y también donde se hacen las ferias y los barrios. Entonces, yo creo que esto es muy importante para que la gente se dé cuenta que el corredor turístico que viene pasando por Chilpancingo está de pie. Así es, compañero. Yo creo que dentro de la desgracia también hay que darnos ánimo. Tenemos confianza en que vamos a salir adelante. Tenemos confianza en que Chilpancingo está de pie y sus tradiciones con mayor razón. Yo creo que esa es la parte que no debemos olvidar. Nuestra tradición y es lo que debemos alentar y fomentar en generaciones futuras. José, con todo respeto, regidora, pues muchísimas gracias. ¿Algo que se nos haya pasado, preguntar importante de esta feria o algo importante? Bueno, yo creo que más que nada no es preguntar, sino invitar a los vecinos de Chilpancingo, que hay que aprestarse a disfrutar. Como ya se ha dicho de manera austera, vamos a tratar también de que sea económica y accesible a todo lo que tenemos. Regidora, muchísimas gracias. Dios te bendiga, que todo salga muy bien. Y pues estoy seguro que con Navindo, con Mario Moreno Arcos, con el Patronato, que es con todos, va a hacer una cosa muy hermosa, muy bonita. ¿Alguna fecha de la de la puerta? ¿Alguna fecha hay ya? ¿Algunas fechas hay ya? Todavía no. Están por presentarnos también el calendario de actividades. Todavía no lo tenemos, pero los compañeros del Patronato van a trabajar con prontitud y de manera acelerada. Para que cuanto antes tengamos los hermanos. Muchísimas gracias por esta fina atención y pues Dios los bendiga. Su nombre para usted es todo. Reina Pablo de la Cruz, regidora de asistencia y desarrollo social. Mi ayuda, pues muchísimas gracias por esta fina atención.